Que no encuentres el amor por donde vayas Que a tu paso todo sea desolación Que se rían los amigos a tu espalda Si tienes sed que no te den ni un vaso de agua Que supliques y no te hagan ni un favor Para que vuelvas Lo digo nada más para que vuelvas Que no hayes nadie más quien te comprenda Y sientas muchas ganas de llorar Para que vuelvas Lo digo nada más para que vuelvas Que me ames, que me comas y me bebas Y así calmar mis ganas de llorar Que tropieces y no encuentres quien te ayude Que te piquen las abejas de un panal Que te claven en el pecho mil puñales Que te enfermes del más malo de los males Y navegues por un mar de soledad Para que vuelvas Para que vuelvas Lo digo nada más para que vuelvas Que no hayes nadie más quien te comprenda Y sientas muchas ganas de llorar Para que me ames, que me comas y me bebas Y así calmar mis ganas de llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!